La temática del proyecto Bueno, este proyecto trata de revalorización del patrimonio cultural de Jiquilpan. Este proyecto lo trabajamos con niños de Jiquilpan, que están en la primaria, donde por medio de expresiones artísticas como es el dibujo, trataban de transmitir lo que es el patrimonio cultural de Jiquilpan para ellos. Este proyecto es un primer acercamiento para trabajar sobre el patrimonio cultural con los niños. En este proyecto trabajamos con gestión cultural y el área emergente de educación patrimonial. El proyecto trata de la revalorización del patrimonio cultural y la relación que tiene la comunidad de Jiquilpan con la identidad que ellos conciben del patrimonio cultural. Motivaciones para llevar a cabo este proyecto. Este proyecto nos interesó llevarlo a cabo por medio de una materia, ya que vimos posibilidades de trabajar con niños para comentarles lo que es su patrimonio de una forma creativa y expresiva mediante dibujos. Porque nos dimos cuenta de que los niños no habían tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de proyectos relacionados al patrimonio cultural. Bueno, a mí más que nada me interesó este proyecto porque esos niños no tienen la misma oportunidad que otros, ya que su escuela queda un poco retirada de la zona céntrica. El interés principal de este proyecto era el trabajar con niños y en la materia se ve sobre proyectos culturales, así que decidimos hacer una mezcla y trabajar con educación patrimonial. Me interesó realizar este proyecto porque era una propuesta muy innovadora y porque más que nada quería dejar marca en esa comunidad. La elección del lugar de aplicación Bueno, mediante el logramiento de Jiquilpan, Pueblo Mágico, decidimos crear un proyecto de revalorización patrimonial. Por logística se nos ha facilitado trabajar en Jiquilpan, ya que actualmente todos residimos en este municipio. Decidimos trabajar en Jiquilpan porque aquí fue donde se llevó a cabo la gestión, la cual fue aprobada de muy buena manera de parte del Lacha Ayuntamiento. Queremos agradecer al profesor Rubén Morgado, regidor de Cultura y Educación del Lacha Ayuntamiento de Jiquilpan, que gracias a su apoyo dentro de la gestión de este proyecto fue posible en el municipio de Jiquilpan. Se decidió porque en Jiquilpan la presidencia nos facilitó llevar a cabo este proyecto y se decidió que en esa escuela se realizara porque era una escuela muy alejada, se podría decir, del centro de Jiquilpan y por lo tanto era adecuada para este proyecto. Dificultades que se presentaron Bueno, nos encontramos con una dificultad de la convivencia entre los niños, ya que eran de diferentes grados y por esta razón decidimos hacer actividades en la cual se relacionaran con diferentes grados y esto nos llevó a tener un gran éxito, ya que cada niño se tuvo el aprecio con otro niño y con nosotras. Una de las dificultades que se me presentó fue que había dos niñas muy pequeñas ellas, una de ellas no trabajaba mucho, solo hacía rayones, pero ya al paso del tiempo fue como agarrando motivación, y eso la llevó a que al final su dibujo fue uno de los mejores. Una de las dificultades que tuve fue con la participación de un niño, ya que al principio se mostró muy tímido, pero al final se superó ya que obtuvo el segundo lugar. Una de las mayores dificultades a las que nos encontramos en la realización de nuestro proyecto fue que teníamos alumnos de diferentes grados, así que tuvimos que adaptar las actividades según las necesidades y la edad de cada uno de los niños. Una de las dificultades que se podría haber mencionado sería el traslado hacia la escuela, el transporte y algunas veces los horarios. Los dibujos libres de los niños. Bueno, de hecho tuvimos una actividad en la cual era que cada niño llevara un objeto de su casa que le gustara, entonces pues varios niños llevaron juguetes, uno llevó un balón, una niña una muñeca, pero nos encontramos con una diferencia de prioridades, ya que a un niño le gustaba la violencia y dibujaba cuchillos, armas y todo eso. Cuando se les pedía a los niños realizar un dibujo libre, estas algunas de las ocasiones dibujaban gente muerta, dibujaban mucha violencia, pero sobre todo había niños que dibujaban las cosas más tiernas que una persona se puede imaginar. Pues, aparte de que varios niños dibujaban violencia y así, otros iban más enfocados a lo que más les gustaba hacer, como dibujaban los balones, otros niños dibujaban las barbies, flores. Los dibujos de los niños eran muy variables, de acuerdo yo creo a su contexto social en el que se desarrollan, ya que algunos dibujaban cosas que les gustan, otras cosas que les gustaría tener, otros a lo mejor un poco de lo que se vive en la sociedad, sobre violencia o muerte o ese tipo de cosas. Situaciones muy violentas, así como personas ahorcadas, algunos dibujaban pelotas o dibujaban su mascota. El concepto de monumento para los niños. Bueno, cada niño lo identificaba diferente, unos como algo que se había regalado en Jiquipan, como en la Fuente de los Pescados, o como un lugar donde había una estatua, de una persona importante de aquí de Jiquipan, Michoacán. Pues, algunos niños relacionaban monumentos con las personas que habían muerto ya, y otros lo relacionaban con casas antiguas. La relación que hacían los niños de los monumentos, básicamente eran con cosas antiguas, o con espacios donde podían ir con su familia, a lo mejor a observar o a descansar, o hasta comer en algunos lugares. Muchos los relacionaban con su casa, otros los relacionaban con personas ya fallecidas, y que estaban en la historia. La gestión del proyecto. Nosotros fuimos a la presidencia de Jiquipan con el H. Ayuntamiento, y presentamos nuestro proyecto. Entonces, ahí intervenimos con el regidor de Cultura y Educación, Rubén Morgado, el cual fue el que nos dio el apoyo para el material didáctico que íbamos a utilizar en esta escuela. Primero que nada, llegamos a la escuela. De aquí, directamente nos fuimos a la dirección, la cual nos mandó con el maestro Juan Manuel, el cual nos ayudó mucho de orientación, para con lo que tenemos que ver en la escuela. Al cual, al presentarle el proyecto, le pareció una idea muy buena, también para lo mismo de que los niños fueran intercambiando ideas, y se fueran llevando más entre ellos. Pues, para gestionar los materiales que íbamos a utilizar en este proyecto, hicimos varias visitas al H. Ayuntamiento de Jiquipan. Nos dirigimos con el regidor de Cultura y Educación, Rubén Morgado, que nos atendió positivamente. Pero sí hubo así como unos contratiempos con el proyecto, ya que había otras actividades. Pero al final, sí pudimos conseguirlo. La gestión de nuestro proyecto, así como todas las gestiones, pues no son nada fáciles, necesitan de paciencia, de insistir. En nuestro caso, nos tocó estar asistiendo seguido al ayuntamiento, ya que por circunstancias de ellos y de lo que se estaba pasando en Jiquipan, como la modificación de las calles, la feria, tuvimos que pausar un poco nuestro proyecto y lo cambiamos como un mes más o menos de fechas, ya que el recurso económico que nos iban a brindar se tuvo que detener un poco de tiempo. Y pues, más que nada, se trata de paciencia y de estar ahí. Ya sobre la escuela, pues, vimos las diferentes escuelas y creímos que esa era la más factible, por lo que estábamos buscando. Fuimos a hablar con el director y pues les pareció muy bien nuestro proyecto, les gustó y pues querían ser partícipes también de él. Y así pues nos abrieron las puertas de la escuela y creo que quedamos muy satisfechas, tanto ellos como nosotros, de la participación mutua que se tuvo en este proyecto. Bueno, a mí en este proyecto la verdad quedé muy satisfecha, ya que pues lo cubrimos con gran éxito y me deja mucho aprender tanto como de los niños, como de las personas que nos dieron los recursos y cada trabajo que se conllevó ahí. Como cabe mencionar, mis compañeras y yo quedamos muy satisfechas, ya que creamos un sentido de identidad de los niños, porque pues les preguntamos al inicio del taller qué era para ellos un monumento y cada niño pues contestaba que era su casa o una escuela, algo que estaba cerquita de su casa. Pues al parecer no tenían la base de lo que era un monumento. Entonces al finalizar el curso nosotros les volvimos a hacer la misma pregunta y cada niño respondió muy bien, diciéndonos que este monumento estaba ahí y lo que había pasado en ese monumento, su historia de cada uno de ellos. Incluso nosotros jamás les mencionamos lo que era la casita de piedra y al preguntarles eso varios niños contestaron, dijeron que la casita de piedra era de Jiquilpaña y había gusanos y de cual sacaban el hilo de cera. Pero sí, varias cosas y pues ya creaban un sentido de identidad. En lo personal de este proyecto yo me quedo con la sonrisa de esos pequeños que salían a recibirnos a la puerta de su escuela y también nos acompañaban al salón. Eso es como una parte agradable. También la enseñanza que se tuvo con respecto a los dibujos que mencionamos de que fueron los monumentos. Lo mismo también quedo muy agradecida por parte de la coordinación de los maestros que fue también para nosotros parte muy importante que colaboraran también. Creo que este proyecto fue muy satisfactorio para todas. En lo personal me quedo con la idea de que íbamos a reforzar este conocimiento del patrimonio cultural, de los monumentos, que aunque son chicos o niños que están ahí en el municipio, por lo regular no saben ni de qué es su significado o qué es lo que son, qué es lo que representan. Y así creo que reforzamos la identidad como niños jiquilpenses y a la vez en lo personal también conocí porque no soy de jiquilpan y así mismo también para mí fue muy satisfactorio conocer diferentes monumentos y sus historias realmente porque son cosas que están ahí, que cotidianamente vemos y no les tomamos una importancia como es lo que lo tiene. En mi opinión personal considero que se lograron superar las expectativas de este proyecto en cuestión a que esperábamos tener otra respuesta de los alumnos y se pudo ver que le pusieron mucho más interés en las cuestiones del patrimonio. Pues en lo personal este proyecto me encantó.